Hola mis amperios, aquí Energic y vamos a continuar con The World End With You, ¿vale? Nos habíamos quedado en el sexto día Había muerto Rime Nos tocaba enfrentarnos ahora al Game Master este Tot8 A ver qué tal nos va esta vez A ver, al fin, el día 7 Sí, hoy ganaremos esto Aquí está, la última misión El Game Master espera en la autopista, derrótale Tienes 600 minutos, falla y serás borrado, los Reapers El Game Master es el Reaper grande, ¿no? Tenemos que vengar a Rime Sí Vamos, tenemos un juego que ganar, por Beat Y por nosotros ¿Quién puede llamarnos? ¿Crees que son los Reapers? Hola El Ciambre al habla Que todo el mundo es Cascos, ¿eres tú? Señor Hanekoma Escucha, Beat, se ha ido ¿Ido? No querrás decir... No, no, no lo han borrado, aún ¿Y eso qué significa? Mira, debió irse del café mientras yo estaba fuera ¿Se ha ido? ¿Por qué? No lo sé Mira, ya basta de preguntas, tenéis que daros prisa Ese chico no tiene una pareja con la que luchar Le harán picadillo en cuanto lo encuentren Además, hoy es el día 7 El GM puede atacar a los jugadores directamente Y lo hará, créeme Será... Eh, calma, ten un poco de fe Casi habéis terminado Acabad con este juego Si lo hacéis, el cerebro de monopatín quizá sobreviva Vale, de acuerdo Cerebro de monopatín Qué racista Neku, ¿qué ocurre? ¿Vida está en peligro? Sí, pero... Podemos salvarle si acabamos con el juego Entonces, démonos prisa La madre que lo trajo ¿Se le ha ido la olla? ¿Por qué no podía quedarse con el señor Hanekoma? Neku, vamos a la utopista Está cerca del paso... Del paso bajo, la estación Bueno Eh... Cerca de la estación Por cierto, tengo aquí este puesto Que ya no me hace falta llevarlo ¿Esto qué hace? Un pinto del señor de fondo sushi Toca el enemigo para activar su sick Ok Me gusta la pinta que tiene este Esto corta un enemigo Y esto hacia arriba para reventarlo Ok Nivel máximo 7, chaval Vale, tenemos que ir hacia abajo a la derecha, supongo Entonces será hacia la derecha ¿Por aquí? Seguro que sí Hmm... Eh... ¿Qué hay jugadores? ¿Eh? ¿Qué hay jugadores? Vale Vamos a ver Vamos a centrarnos un poco, eh Con un poco de cabeza Eh ¿Qué hay jugadores? ¿Queréis que os abra el mundo? Tradme una pistola natural Es un pin No sé cómo conseguirlo Pero observa qué ocurre cuando evolucionas Un... Un disparo feliz Créeme Morirás Ja Humor Reaper Disparo feliz Pues ese sí ¿Tengo que evolucionar este? No me olvides la cabeza Eh... Disparo preciso Corto otra vez en EQ No sé cómo conseguirlo Pero... Eh... Vale Yo qué sé Me lo voy a poner de momento De momento Cojones A ver otro Hacia abajo no puedo ir, ¿no? No Hacia la izquierda La estación deja chico ¿Y tú qué? No fastidies Un muro Rápido Ahí está el Reaper Hmm ¿Queréis pasar? Encadenad tres combates No me importa dónde luchéis Pero si no encadenad Encadenad tres rondas No servirá Eh... Vale Ahí está Cadena tres Marca débil Me he comido los huevos Sinceramente Muy fuerte Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, qué guapo Vamos, vamos, vamos En realidad estoy consiguiendo Un montón de pies Me mola un montón este, ¿eh? El sushi mierda este A tope Vale, para evolucionarlo Supongo que debería usarlo, ¿no? En el sitio llanamente El sushi mierda este El sushi mierda este Me tomo un poco Un poco En la moral Vale, vamos a curarnos Pues vamos a usar este Que también nos cura Y ya está Fanta maricona Vale Vale, ruido borrado Ahora Pero primero a curarnos Ahí está Vamos a ver Morite Joder Quiero mirar La pantalla de arriba Pero son muchos enemigos Y Me cuesta no Necesito concentrarme En ellos Joder, macho ¿Cómo te voy a pillar Si no parece morir? Ok Ya está Ábreme el muro Hijo de puta PP 24 Total 52 Vale, entiendo Objetivo cumplido Muro eliminado Muro fuera Venga, vamos Pegatina de Shik Aumenta el ataque 5000 yen Vale, se me acabo dos huevos ¿Tú qué? 6 días Y seguís vivitos Y coleando Estoy impresionado Un reaper Eh, quita en medio Tenemos prisa Oh, no hay problema Os quitaré De en medio De en medio a vosotros Para siempre What the fuck Puedo pelear Contra un sumo Ah, vale Solo son un montón De ruidos Ok Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Pero hostia Vale Guay Supongo que será Solo eso Ah, mira Ahí está Uno grande Bueno Bueno Más que grande Golpea 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 Dispara 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 Pega 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 Ah, vale Es un jefe Y como hago Que aparezca El pepe Ahí está Que majo Vamos a ver El círculo No, el círculo Es el segundo Me cago en la puta Vale Es un pequeño Problemillo El hecho De que el pájaro No toque el puto Suelo Ok Deberíamos Ahí está Ah, puede echar que el pájaro Está en el suelo Para comentarlo Es que si no No pillo Yo como Cojones Voy a hacerle Puto daño Que dices Tío Le hago Muy poco Daño A ver Que Me dejáis Que tocar Los huevos O que Es que Coño No paran De aparecer Pájaros Me parece injusto Que no paran De aparecer Los putos Pájaros Venga Hombre Con puta Madre Que voy a Tener que estar Utilizando Solamente La Habilidad De fusión Esa Coño Coño Macho Coño 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 Coño, otra vez, la puta que os venía hablar, tío A ver si puedo reventarlo un poco con esto Venga, 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 venga Venga, 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 venga Joder, macho, es que no paran de aparecer los otros putos enemigos de mierda Si te theater go объ Autumn, meita Puerda, venga, 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 venga Mata, venga, 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 venga Mata, venga, venga pero que injusto en esta mierda porque no le puedo hacer daño si no es con mierda joder vale subimos de nivel de puta madre coño tío un 10 ahí está venga vuelve a aparecer tu pajama de mierda ahí está creo que debería cargarlo pero es que es super injusto tío aparece una vez cada no se cuanto le puedes pegar muy poco no se ha comido todos los huevos anda a tomar por su hombre vete a cascarlo por ahí no sube nada para que quede una piedra en ese punto causa del contacto tengo más rápida que haga más piedra maldita sea eso nos ha hecho perder tiempo espero que Vite esté bien preocupate por preocupándote no les salvarás vamos todavía podemos conseguirlo vale acabamos con su juego va el día 7 es un rollo apenas quedan jugadores ¿sabes? ¿ves? por eso me tomo las cosas con calma trabaja muy duro y se acabará el curro sí hemos conseguido un montón de puntos esta semana y al llegar a la septima ya descansamos el primero de muchos días libres espero ¿quién anda ahí? ¿tú? pasa negro nos cargamos a tu compañera ahora mismo tendrías que ser polvo ¿hiciste otro pacto? ¿qué importa? bueno o sea que o sea que ¿tienes sed de venganza? no ¿eh? ¿entonces qué quieres? respuestas dime lo que necesito saber ¿te das cuenta de que no estás en posición de exigir nada? podría eliminarte con mi dedo meñique muy bien calavera tu pregunta puede que te respondamos ¿eh? carilla ¿qué se necesita? ¿cómo lo hacéis los rippers? y ya está ¿sabes? vamos a guardar me cago en la puta guardanegro perfecto ¿qué tal van estos pins? bueno ¿tú qué? en el máximo 7 también el game master está justo ahí por fin al fin está muy cerca o sea que todo lo demás es por si acaso me apetece pasear ha sido una locura el tiempo que hemos estado en el SM pero he aprendido algo sobre mí lo afortunada que era mi vida era todo era todo rutina me levantaba iba al instituto hablaba con Eddy volvía a casa comía veía la tele y iba a dormir todo era tan normal que no me pensé que eso fuera vivir que eso fuera vivir de verdad pero esta semana me ha abierto los ojos me ha hecho sentir más viva más que cuando vivía en la realidad todavía nos falta lo mejor cuando ganemos y volvamos a la vida sí Neku gracias por estos 7 días eres un gran compañero espérate que ganemos ¿vale? ¿listo por el jefazo? sabes que sí si salimos de esta quedemos en el mundo real tú y yo es posible que me reconozcas no me reconozcas así que ya sé llevaré al señor Miao conmigo y podremos volver a ser un equipo me lo pensaré jeje estupendo acabemos con esto ¿dónde está el... ah, es parte ¿a qué pierdo? llegáis tarde no me hizo gracia tener que poner mesa poner la mesa antes de cocinar el primer plato no estamos en el menú tú sí ah hola jovencita he estado esperando este día ¿qué es esto? los celos de tu corazón mi especie secreta se han ido ¿ya no tienes hambre? pero estabas poniéndote verde de envidia una envidia que empezaba a adorarse tan deliciosamente celosa es cierto estaba celosa y tengo mucha suerte necesitas a un gran amigo para estar celoso tú prepárate para perder eso es te juro que voy a recuperar mi vida no te no te vas a meter en mi camino te has puesto rancia jovencita pero no importa un par de aloches puede hacer un buen plato incluso con los peores ingredientes el señor Kitaniji me ha dado una receta y voy a prepararla ahora os convertiré en un rollo de atún picante puta maquí humo tío que pereza me está dando vamos a ver ¿puedo reventarte a palos? ¿me dejas golpearte? por favor gracias todavía no me ha pegado per se pero no tengo ni puñetera idea de que va a pasar así que tampoco vale bola de energía que tiene pinta de estar corte cachas ¿qué pasa? cambio de postura me cago en la puta no he querido he preferido utilizar la otra mierda pero bueno me gusto ya curate con... vale joder macho es que me cuesta mucho lo que digo pegar con las dos partes las dos cámaras a la vez vale vale puta madre necesito la cruz ahí está y ahora necesito este es el círculo este es el final vale necesito la bomba ahí está ahora coño necesito tiempo me gusta muchísimo concentrarme con madre mía madre mía joder macho es que no puedo ya está tío es que no puedo game o 4 bajar dificultad reintentar vamos a bajar la dificultad que total a mi lo que me interesa es la historia la riconuda historia vale puedo gasto el ping más no le pego entonces tengo que intentar no gastarlo mientras no pueda pegarle esquiva 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 a tope vale ahí está coño que déjate paralizarme hijo de puta como cambia tío la cantidad de de una dificultad a otra tío es que es totalmente injusto golpea 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 y vamos a hacer esto no creo que lo mate con esto pero pero super injusto tío como antes estaba normal seguramente ahora estoy seguramente en fácil pero es que la exageración de la cantidad de dificultad que hay de uno a otro joder no tengo ni que curarme roido borrata nivel más bien araña en un lugar vacío para provocar un terremoto causa daño y a veces paraliza a los enemigos pero tiene psiqui aumenta la defensa de psiqui cuando más tengas más defensa tiene indigesto he perdido bien hecho jovencita game over se acabó lo hicimos ganamos yuju volveremos a la vida eh que está pasando psiqui eh no creo que esta luz sea mala sí sí es como una recompensa una calidad bienvenida al mundo de los vivos y me has llamado Shiki Neku es la primera vez que dices mi nombre ah sí Neku nos vemos al otro lado ya sabes dónde hemos quedado hachico está hecho espero que sea un vídeo me gustan los vídeos uuua vale ir por qué por qué por qué por qué por qué por qué Sueño eterno El séptimo día Ha acabado bien, ya está Hemos acabado el séptimo día Pero algo ha pasado No sabemos qué No lo sabéis vosotros, yo sí lo sé Es la cocaína Murió de una sobredosis el primer día El cruce peatonal Pretenden que empiece otra vez ¿Y para qué han servido los últimos 7 días? Vale, ¿cuál es la misión? No pienso perder Ahora no, ni en sueños Juego Y X igual a 30 más 74 Tiempo igual a 60 minutos Los incompletos serán destructos Aquí está el contador El formato de la misión es diferente ¿Nos mandan deberes de matemáticas? Nos cargamos al GM de la semana pasada Tal vez sean el sustituto del gran millón No me van a valer los mismos trucos Tengo que estar centrado Y no dejar que me maten Me juego demasiado Primero, necesito un compañero El jugador más fuerte que pueda encontrar Ha chico Seguro que hay alguien útil allí Tengo los objetos que tenía Shiki puestos Eh, no Mira que bien Se los llevó la hija de puta Shiki Qué hija de puta, tío Evita que el suelo se ha lanzado por los aires Cuando le golpean los ataques de amigos Pues me lo pongo Voy a tomar por culo Por cierto Que creo que estoy en normal Vale, perfecto Eh, vale Vamos a continuar entonces Ha chico está de izquierda ¿Puedo...? La mejor marca Era por eso No, eso me pone los juegos Está bien, ha chico Ah, esto es una broma pesada Ahora quieren que trabajemos una semana más Ah, pues aguántate No quieres los puntos extra Aunque es un poco extraño Ir dos semanas seguidas Supongo que siempre hay una primera vez No es la primera Aunque hace mucho de eso Tú no estarías aquí Como la novata que eres ¿Novata? Llevo dos años Y soy una novata ¿Cuánto llevas tú en esto? Me cago la puta Me cuesta leer un montón, tío Va, esos detalles no importan Ya En fin ¿Qué crees que el GM estará...? Ya si no lo habla ¿Qué? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué? Calma, chica ¿Cuál es el objetivo? Esperar Tenemos que quedarnos quietos Esto es un insulto Para antes Para antes de que te... Vale, para antes de que te estalle la cabeza No veo el problema Al fin y al cabo es una semana libre Pero es... Por esto odio la manera que tiene de llevar las cosas En serio A mí me gusta bastante ¿Qué te gusta? Es una basura enigmática Me pone de los nervios No lo puedo evitar No lo puede evitar Seguro que anda pensando algún extraño plan Algo que la gente mundana como tú y yo no entendemos Quiero decir, vamos Él es el tipo... Él es el tipo de genio que monta historias como esta Tu, 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 tum Tu, 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 tum ¡Guau! Venga, tiene que haber alguien Lo necesito Tengo que ganar Por su bien y el mío Vamos, tengo que encontrar a una máquina ¿Eh? ¿Ruido? Mierda, no puedo hacer mucho por mi cuenta No hay nadie ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Pacto forzado ¿Un pacto? ¿Con quién? Tu, 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 tum Tu, 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 tum Josua Si no recuerdo mal Y tiene un móvil muy shashi ¿Quieres cortar a través de él? Me cago en tu puta madre Pega, 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 pega Joder, son muy duros los hijos de puta de estos, tío Coño, no os moráis Vamos, ya está He volvido por rato 6 pp es Me ha costado un montón Matarlos para 6 pp de mierda Pegatina de Joshua Sabía que era Joshua Hay 5 cartas numeradas en la parte En la pantalla superior De derecha a izquierda Encaja valor para cada carta Para ganar X de fusión Pegatina de Joshua Pulsa hacia abajo en la cruceta O el botón B Cuando esté quieto Y esquivará los ataques Aumenta el nivel máximo de fusión de Joshua Gana el nivel con cada pegatina que tengas Buenas ¿Quién? Me llamo Josiya Kiryu Pero mis padres me llaman Joshua No me fastidies Supongo que también puedes llamarme Joshua Ya que eres mi querido compañero ¿Tú qué? Este pintamonas es mi nuevo compañero Parecías un pro Así que he pactado Un pro ¿Cómo podrías saberlo? Te he estado observando, tonto Impresionante, por cierto ¿Eh? También fue un jugador la última vez Espera, no No había nadie como él al final ¿Se puede saber quién es este tío? Ya que hoy es el primer día Vamos a ir con calma ¿Empezamos escaneando la zona, compañero? Vale Hay algo en él que no me gusta A ver si le haces caso Joshua No puedes leer la mente, obviamente ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? Eso parecía el distrito de Udagawa ¿Algo va mal? ¿No estás bien? Espera, acabo de escanearle ¿Va a ser un problema? Necesito que estés bien Al contrario de mucha gente Soy nuevo en esto Espero que un trabajo impecable por tu parte, señor escolta Estaré bien ¿Lo estarás? Maravilloso ¿Podemos irnos? Aquí hay algo que no va bien ¿Cómo he sido capaz de escanearle? Él es un jugador ¿Hay algún problema, Neku? No es nada No me digas que aún sigues con el mensaje de la misión Por favor Es tremendamente obvio La X marca el lugar 30 más 74 Neku, 104 Tenemos que ir al 10-4 ¿Alguna vez estás arrascado? Estaré encantado de ayudarte Tu pregunta Te prometo que mis consejos te sorprenderán Tienes suerte de tenerme como tu compañero Yo me lo cargo Oh, no es que esté muy interesado Pero te preguntaría algo solo por educación ¿Tienes nombre? Le ha llamado Neku hace un rato, ¿vale? Neku Neku Encantador Bueno, Neku, vamos Antes te llamó Neku No sé si eso fue por culpa de la traducción El mismático de Joshua lucha De una forma distinta a la de tu anterior compañero Shiki A medida que haces por la plantilla de combo Él apuntará hacia más y más enemigos Cuando realice el último ataque del combo Dañará a todos los enemigos apuntados a la vez Si solo hay un enemigo Podrás apuntarle varias veces Para hacerle más daño todavía Vale, pues Aquí el amigo Pues Lo que decía Es que no me interesan todas estas mierdas, tío Que le llamó Neku, tío Antes de que le dijera el nombre 104 Bueno, muro cerrado No me digan más ¿Queréis pasar? Acaba con este ruido Otro muro Así que hay que eliminar algunos ruidos para pasar Bien ¿Qué mejor momento para mostrarte mi nivel? No te preocupes Creo que serás capaz de seguir mi ritmo Tienes que estar haciéndolo a todo esto Simplemente yo hago las cosas alto o bajo Alto o bajo Terría ser capaz de cogerlo al vuelo ¿Listo para un pequeño calentamiento? Dale, anda Pues empecemos Vale, en lo alto de la pantalla del suelo hay 5 cartas numeradas Identifica cada valor de derecha a izquierda Elige una cifra superior 7, 8, 9 Elige la misma cifra 2 Elige una cifra inferior 0, 2 No lo entiendo Durante los combates avanza por su mapa de combos hacia un valor que cumpla las condiciones de la carta Acierta las cifras para ganar estrellas Consigue las suficientes y aparecerá un pin grande Busca pegatinas especiales para subir de nivel tu fusión Tócalo para activar la fusión de Neku y Joshua La fusión daña a todos los enemigos y recupera una parte de tus PS Vale, creo que ya lo entiendo Si la carta pone que tiene que tener una flecheta para arriba tiene que ser uno superior Si pone igual de la misma y si pone hacia abajo tiene que ser menor Vale Vale, vale, creo que lo he entendido Vale, me he equivocado Igual Me cago en tu puta madre Es que me cuesta No, no había igual Así que superior Tampoco hay superior Cojona Coño en tu puta madre Estoy intentando Ahí está Inferior, vale Ese lo hace él Inferior también vale Perfecto Superior Es el fácil Vale, estoy al máximo Pues quiero verlo Nada, un poquito de telequinesis Que poco daño Me cago en la puta Venga, hostia Pega, 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 pega Me molan los golpes estos super chungos Pero Y bien Le has pillado el truco ¿Quieres volver a probar? Es suficiente Ahora estamos juntos en esto Tú vigila mientras la guardia Y yo la tuya Suena bien Suena bien, compañero Objetivo cumplido Muro eliminado A tomar por culo No lo entiendo Para pulsar Mantén el stylus En contacto con un único punto De la pantalla táctil Pulsar Se utiliza para activarse tus ping Toco a un enemigo Para congelarlo Y impedirse de mudar Puede no afectar a algunos enemigos Vale O sea Me acaba de escribir Lo que hace el ping siguiente Yo soy un compañero Peleagudo Por un montón de razones Una de ellas es que no puede saltar Así que tendrás que esquivar los ataques Para esquivar Pulsar Abajo en la cruceta Vale No hayan para esquivar sus ataques Luego devuelves El problema Es que Eso tendría Tendría lógica Si no fuese Porque coño Lo tengo que hacer al mismo tiempo Que peleo Yo abajo ¿Sabes? El contrabajo Se ha ido Salvados Un día menos ¿Qué crees que será eso? ¿Pero qué? Ese montón de basura No estaba antes Sois Z-talentos ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? A mí no me mires Mira el montón de basura ¿Hay alguien arriba? He dicho que sois Z-talentos ¿Cuánto tiempo os llevo Os llevo de Os llevo de frasar Un código de clase Z? Ecto pascales Factorizables ¿Ecto qué? Ah, mi cabeza Shou Minamoto Minamimoto Quedaos con el nombre Soy el nuevo Game Master Entonces ¿Eres un Reaper? Espera ¿Tú ¿Vuelves a ser un jugador? ¿Quién? ¿Yo? Esto es un Feliz error de cálculo Esto me acerca Por una Iteración Hasta mi anhelada Solución Solución ¿De qué estás hablando? Día 1 Y el GM ya se presenta No te van las tradiciones ¿No? ¿Tradición? La tradición es basura Crunch Supongo que eso es el crucito de los dedos La añadiré al montón Este es mi juego Y solo permito A los cálculos impecables Y a la belleza Había oído que eras bastante excéntrico Suenan Suenan Ominosos Hombres cabalgando ágiles Hacia tu onírica amada Madre mía El amor hermoso Ahora toca un pequeño test Cuánto peso Os dejaré cargar En el SM Por favor Dímelo Un Yoctogramo Yoctogramo Bien Eso nos deja Eso nos deja El nivel atómico Precisamente Vuestros Ceros No tienen valor aquí No lo entiendo Bien Ahora que os tengo redondeados Es que no No me estoy enterando De la puta conversación Atención Todos los Yoctogramos Esto es Por 2 Morid Que me va a poner Un par de Rios Si 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 Un rinoceronte A que me revienta No le hago daño Maravilloso O sea que solo puedo hacerle daño Por detrás No me digas más Coño Coño A tu madre Por detrás Projones Tan difícil Hay de entender Vamos a ver Supongo que No se si le haga daño No Maravilloso Se pone delante Es que este tío es subnormal Cago en mi Dios Deja de darte la vuelta Hijo de puta Vamos a hacer un poco de daño Nos curamos Ya pasa Que guapo Joshua Pero nada Comparado con mi Neku Neku es mi waifu Ahí está Vale No ha sido difícil Y esta vez No ha tenido que bajar La dificultad Pero no se Le falta como chicha Bueno También es el primer día De la semana Así que bueno A ver que tal 15 Una ronda Tiempo Nada Y especial 3 10 golpes seguidos Esperas pasar 10 veces Ningún pino obtenido Te permite cambiar La dificultad A difícil En el menú del móvil Las batallas serán Más complicadas Pero ganarás Más experiencia Y mejores pins Un pin Con una gema roja Incrustada Cierta tienda Te lo cambio Por un objeto crucial Para el crecimiento Del personaje Bueno Se acabó el día 1 Ese Reaper Me conocía ¿Cómo? Él era fascinante ¿Verdad? Al menos no nos aburriremos Esta semana Y también al chico Hay algo que no pinta bien En él Me pregunto Que tramará Ese fliki de las mates Para mañana Que emocionante ¿Eh Neku? Oculta algo Pero confía en tu compañero ¿No? Le necesito Si quiero sobrevivir En SM Si quiero ganar Es mejor que me acostumbre A él Bien Los dos podremos resistir Esta semana Entre tus six Mi brillante inteligencia Y nuestro excelente trabajo En equipo Nunca me acostumbraré a esto Pero haré un pacto Con el diablo Si hace falta Esta vez Me lo juego todo Espera Besiki Bueno Hemos acabado El primer día Por lo que veo Vale Terminamos el último día De la semana pasada Terminamos este Vamos a guardar Y lo dejamos por aquí Que aunque es un poquito Más corto que lo habitual Pues joder No pasa nada Porque soy un poquito Más corto Así que Yo creo que ¡Hala pues! Un beso Tienا